El día lunes 5, 15 o 20, somos alertados que ingresa al hospital, a la guardia local, un herido de arma de fuego, un joven de 21 años, que ahí en ejército argentino y San Luis, había sido abredido, circulaba en una motocicleta, 110, por dos sujetos que le intentaron robar el vehículo. Bueno, resultó con una herida sobre una de sus piernas, pierna derecha, en la parte inferior, y un golpe sobre la cabeza.